¿Qué es la dolarización? Es un periódico de una tradición venezolanista indiscutible y este es un comentario que vale la pena justificarlo porque es un periódico que siempre, en mi opinión, ha estado en las posiciones venezolanistas, nacionalistas y nunca al servicio de camarillas partidistas. De manera que en el contexto de un artículo que publiqué en La Razón sobre la dolarización, en el día de ayer, está en forma destacada en primera página y es un tema que realmente preocupa, es pertinente para la Venezuela real. No para la Venezuela de los políticos, no para los que viven parasitando del Estado, llámense chavistas o falsos opositores. Es la desgracia que tenemos que, digamos, es de ese tipo de ajuste de cuentas que está pendiente con nuestra historia, con nuestra realidad, el haberle entregado los destinos de la República a los políticos o politiqueros de oficio. Son igual chavistas, falsos opositores. Es importante, en el contexto de este tema, recordar que las personas, por ejemplo, que están más o menos de mi edad, 50, 55 años, recuerdan perfectamente la Venezuela antes de Chávez. Y recuerdan las promesas electorales de Chávez para engatusar y embaucar a la gente en las elecciones del año 98. Pero los más jóvenes, la gente que está ahorita en los, por supuesto, en los 15, 20 años, nacieron con este régimen y no tienen una manera de comparar. Yo no voy a decir que la economía era mejor o peor, pero sí puedo decir que el chavismo destruyó a Venezuela. Y lo digo porque hay manera de compararlo, porque antes del chavismo había un estado de partidos con todos los errores que hemos criticado, pero había una estabilidad. Chávez llega al poder con una promesa falsa de redimir y reivindicar a los trabajadores, a la clase trabajadora. El discurso de Chávez era bueno para engatusar a la extrema izquierda, a la extrema derecha, a los de arriba, a los de abajo, a los del centro. Y siempre tenía un discurso cantinflérico, retórico, prometiendo cualquier cantidad de cosas para cada auditorio. Pero las promesas fundamentales de Chávez montadas sobre ese discurso, digamos, oportunista, supuestamente antiimperialista, con lo cual Chávez se llenaba la boca de plantear estos conflictos con quien ha sido y ha debido continuar siendo nuestro aliado fundamental, el imperio norteamericano. Pero siguiendo pues esta retórica trasnochada de la izquierda venezolana y los socialistas, Chávez se embarcó pues en esa política suicida para Venezuela de romper toda relación política, comercial, económica con Estados Unidos, haciéndole creer la gente que Estados Unidos nos había abusado, ultrajado. Bueno, ahora estamos prácticamente mientras el chavismo siga en el poder, pues estamos en un país, Venezuela es un país aislado, es un país que no podrá contar con los Estados Unidos y que desgraciadamente, y esto también pues hay que decirlo, Estados Unidos quizás como una manera de confrontar con el régimen chavista comienza a asumir también posiciones que perjudican los intereses de la nación venezolana. Por ejemplo, el apoyo que Estados Unidos le está dando en este momento a Guyana frente al reclamo que tiene Venezuela, que tenemos los venezolanos de reivindicar el control, de retomar el control del territorio que es aquí. Con esta prédica supuestamente antiimperialista, Chávez se llenaba la boca. Es el mismo Chávez que dijo que Venezuela podía vivir sin una gota de petróleo. Es el mismo Chávez que se inventó, destruyó la moneda, destruyó la economía, destruyó los símbolos patrios, destruyó el país. Pero los más jóvenes no tienen manera de comparar esto porque nacieron con esto que hay. Y les cuesta creer cuando uno dice que Venezuela es un país destruido. Les cuesta asimilar esto. Y por eso algunas personas, algunas críticas que recibí sobre la propuesta de dolarizar la economía y dolarizar los salarios, las pensiones y las jubilaciones. Hay, digamos, observaciones del impacto macroeconómico de las políticas. Bueno, Venezuela es un país que tiene que subsistir. Y también el otro punto acá es que no se trata de cancelar ni de posponer la lucha por recobrar la libertad en Venezuela. Pero la realidad dramática en la Venezuela de hoy es que tenemos una clase trabajadora que ha sido prácticamente destruida por el chavismo y tenemos millones de venezolanos comiendo en la basura, viviendo de la mendicidad. Porque mientras los políticos chavistas y los políticos de la falsa oposición cobran en dólares y hacen y elaboran sus políticas pensando en dólares, inclusive el gobierno ahora maduro tiene que comerse toda la basura y toda la prosa retórica de Chávez. Y ahora decidir salir como un defensor del dólar. Claro, el dólar para que ellos puedan tener acceso a masas de dinero que los mantenga en el poder. Pero la dolarización de la que está hablando Maduro no es la dolarización de los salarios. Y entonces acá vemos situaciones fascinantes como elementos tales como el Partido Comunista de Venezuela en la voz de su secretario general, Oscar Figuera, entra en contradicción con el chavismo. Pero Oscar Figuera además entra en contradicción consigo mismo y con lo que ha sido la posición histórica, supuestamente, dicen ellos, antiimperialistas, porque Oscar Figuera tiene que admitir que lo razonablemente necesario en Venezuela es dolarizar los salarios. No puede ser que toda la economía está dolarizada, todo se está negociando en dólares y la gente, los trabajadores y la gente recibe sus salarios en bolívares, que son una miseria. Y dentro de este grupo de asalariados, en el sentido categórico de la expresión de gente que trabaja por un salario, tenemos a los pensionados y los jubilados que están en la situación más miserable. Porque hoy día un jubilado y un pensionado del gobierno está ganando menos de un dólar al mes. Para estos venezolanos no hay manera de ir a un bodegón. Entonces, quienes se llenan la boca mostrando bodegones y mostrando una cantidad de comercio que ha florecido en Venezuela, con el narco lavado que ha sido alentado por el régimen. También, bueno, estamos hablando de que el chavismo entonces destruyó el signo monetario, destruyó la clase trabajadora porque no hay trabajadores en Venezuela. Lo que tenemos es un ejército inmenso de gente viviendo de la mendicidad y comiendo en la basura. El chavismo destruyó prácticamente cualquier posibilidad de encontrar una solución razonable a la crisis venezolana. Y dentro de esto, por supuesto, el objetivo que ellos se han planteado es tratar de ponerle la mano a una masa de dólares que les permita seguir operando como gobierno, como régimen político. Frente a esta situación, tenemos entonces la otra cara de la misma falsa moneda, que son los elementos de la falsa oposición, que se nos pretenden presentar como un supuesto gobierno que no son gobierno, porque no actúan como gobierno, no toman decisiones de Estado. Juan Guaidó nunca quiso nombrar ministros para las áreas fundamentales que debería tocar un Estado, por ejemplo, menos aún hablar, por ejemplo, del tema militar, lo cual lo hicieron de una manera pirata, por ejemplo, como el caso de la operación Gedeon. Donde firma un contrato para una invasión en Venezuela, pero en temas también fundamentales como el caso de la economía y de la dolarización de la economía y de los salarios. Bueno, Juan Guaidó es ausente de estos temas porque ellos tampoco se animan a, por ejemplo, si fuesen de verdad, si Juan Guaidó fuese un presidente real. Bueno, él estaría aprobando un decreto para dolarizar los salarios. Pero ellos están ocupados robando, enriqueciendo al clan de Leopoldo López. Y esto pone la situación en Venezuela donde los trabajadores venezolanos, los jubilados y los pensionados están a merced de chavistas y de falsos opositores. Ambos grupos políticos están cobrando comisiones y están y los actos ilícitos que cometen se trafican en dólares. Pero existe también la gran masa de venezolanos que no pueden participar dentro de esa economía que se mueve en dólares. Y es la gente que uno ve en las fotos y en los videos que salen en las redes sociales que tienen que comer de la basura, que son escenas escabrosas y la cantidad de venezolanos que, producto de la crisis que hay, se han visto obligados a abandonar el país, tratar de entrar, de integrarse a la economía de otros países para poder subsistir, para poder ganar dinero y poder enviar algún dinero a Venezuela. Pero inclusive la gente que está viviendo de las remesas no gana, no recibe dinero suficiente para poder darse la posibilidad de ir a estos bodegones. ¿Quiénes van a los bodegones y a comer comida y a comprar comida importada? Bueno, la gente que está de alguna manera recibiendo las bondades, las ventajas de la corrupción del régimen chavista o de la falsa oposición. En este momento, la consigna que se debe asumir en Venezuela es exigirle a los chavistas que se traguen toda la prosa oportunista y retórica antiimperialista de Hugo Chávez. Así Hugo Chávez se retuerza en el submundo, en la tumba, ¿verdad? Si esto puede ser posible, por supuesto. Pero hay que arrinconar al chavismo y enfrentarlo con sus propias contradicciones y sus propias miserias. El chavismo no es ningún socialismo, es simplemente una banda de atracadores que se han instalado, que han incorporado el crimen como política de Estado y que parte de esas miserias, de esas contradicciones, es tener que admitir que después de toda esa retórica antiimperialista, Nicolás Maduro tiene que decir que dolarizar la economía, esa parte de la economía de finanzas públicas que a ellos les interesa, no los salarios, es un acto de resistencia. Bueno, ese acto de resistencia fue la gente, el común de la gente, que le impuso al régimen su moneda porque la gente sabe que el bolívar chavista no vale absolutamente nada. Entonces la gente le impuso a los chavistas, les obligó a tragarse ese discurso antiimperialista, los obligó a retroceder, y esto por supuesto ha creado también crisis importantes dentro de los propios elementos de estos grupos, de estas pandillas, de estas mafias chavistas. Pero ahora es muy importante, no podemos abandonar a la gente que está viviendo en esa situación de mendicidad y la consigna que se debe asumir sin cancelar la lucha por el derrocamiento del régimen chavista es enfrentar a estos chavistas con sus propias contradicciones y sus propias miserias. Alentar posiciones, por ejemplo, la camarada, lo digo entre comillas, Oscar Figuera, a quien le damos la bienvenida porque cuando yo leo lo que dice Oscar Figuera y los documentos del Partido Comunista de Venezuela argumentando la necesidad de dolarizar los salarios, bueno, me parece que estoy leyendo algo que no puedo ni creer, ¿no? Que un partido que se jacta pues de asumir posturas, tesis marxistas, leninistas y que han demonizado a los Estados Unidos, tienen que finalmente entregarse y rendirse ante la propia debilidad e incapacidad de sus propias tesis políticas. En la misma contradicción viene, vive el chavismo, pero a gente, por ejemplo, como el Partido Comunista les damos la bienvenida a la racionalidad y yo invito al camarada Oscar Figuera para que no solamente se nos una en esta lucha por exigirle a los chavistas que se tiene que dolarizar los salarios en Venezuela. Le invitamos al camarada Oscar Figuera que abrace por completo la lucha y se venga a trabajar con quienes estamos luchando por derrotar al chavismo. Cuando uno escucha a esta gente que son como unos neochavistas tratando de decir que son chavistas pero que tienen diferencias, no encuentran la manera y la realidad los obliga a retroceder. Entonces, en este momento, en Venezuela, quizás es la situación más dramática que se esté viviendo y no hay otra manera de plantearse esto que no sea exigirle al gobierno. Pero esta debería ser, por cierto, la bandera, la lucha, la bandera de lucha política de los gremios, de los sindicatos. Muchos de ellos, por cierto, que guardan un silencio, un cálculo, ¿no? Tienen un discurso demasiado retocado porque tienen que rendirle cuentas a Voluntad Popular, Acción Democrática, Primera Justicia. Ojalá surjan nuevos sindicatos, ojalá surjan nuevas formaciones de trabajadores cremiales que no tengan conexión, que no se contaminen con el partidismo, con la clientela partidista y que abracen la lucha de dolarizar los salarios y que abracen la lucha de dignificar y que es el mensaje, quizás, que yo quiero dejarles a todos ustedes, de dignificar los salarios, las pensiones y las jubilaciones de este importante sector de venezolanos que han sido entregados prácticamente a la miseria y que están muertos en vida. Solamente para redondear esta idea, un jubilado y un pensionado en Venezuela hoy gana menos de un dólar, lo dije al comienzo, nadie puede vivir con esto. Y esta gente, como esta gente ya han perdido esa vitalidad, inclusive es irrelevante o consideran que ni siquiera sirven para hacer un bulto en una asamblea o ir a votar, bueno, son producto del más absoluto desprecio por parte del chavismo y de la falsa oposición. La lección que tenemos que aprender es que Venezuela tiene que deslastrarse del concepto de partidos políticos como la única manera de abordar la lucha política y en este momento nosotros, yo aliento particularmente, bienvenidas las nuevas formaciones sindicales, bienvenidos los venezolanos que creen que se puede luchar en la calle, pero no bajo la sombra desgraciada, tenebrosa y miserable del concepto de estado de partidos que es lo que nos ha impuesto la falsa oposición y el chavismo en los últimos años.